El gobernador del Carchi, Edwin Moreno, confirmó que a partir de la medianoche de este viernes se solicitará el documento del pasado judicial apostillado a los ciudadanos venezolanos que ingresen a Ecuador a través del puente internacional Rumichaca. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que desde el próximo lunes en el país entrará en funcionamiento la entrega de visas en formato electrónico para los ciudadanos extranjeros que decidan permanecer en el país de forma temporal o permanente. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.